Es un saludo normal, por costumbre, pero ¿qué les parece si ahorita digo ¡A continuación! ¡Avenido! ¡Digo, ¿cuántos de ustedes? ¡Challan! Y su rechazan para ustedes. Bien, bien, ya no se te apetece a un aplauso por compromiso, si no es un aplauso exclusivo, te desespera, ¡Challan! Tienes tu sote. En los niños también hicimos experimentos. Estaban los niños sentados, desde julio, diez besos, así no pasaba el personaje, para ver qué tan contados por decirles de los niños. Pasó los niños, salió la piqui mao, y los niños, ¡ay, piqui mao! ¡Qué bien! Pasó Barney, y Barney con su saludo, y los niños, o el mundo que otro, se paró. Barney. Hasta que hicimos casados a Papá Noel. El Papá Noel. El Papá Noel con su campanita, y todos los niños se apropieron como ustedes, bien macho ya. ¡Ay, Papá Noel! ¡Era último! ¿Por qué creen que los niños apropieron más al Papá Noel? Realmente dicen que Papá Noel te va a traer un regalo, y no interesa el viejo que esté. Entonces, yo les deseo que les vamos a aplaudir. ¡Aplausos y un día! Así. Con sus dos deditos. Aplausos y un día. Así. Luego dos. Luego tres. Luego cuatro. Luego cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Esis fueron unas profesoras que se han tenido que conocer. Platiquen en el campo. Pasaje, pasaje, música, y practicando. A los colores. Todo tiene la salida. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a aprender el aplauso bomba. Niños, contigo. Como si estuviéramos con la planquita de cielo. Uno, dos, tres. ¡Uuu! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ese aplauso niño se llama aplauso bomba. A ver, uno, dos, tres. ¡Aplausos! 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 Aplausos. 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 ¡Aplausos! Aplausos. 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 Niños, vamos a aprender el aplauso matemático. Así bien. Uno. Dos. ¡Tres! Y nada más. A ver niños, vamos a aprender el aplauso básico. Uno, dos, tres, ¡Aquí está! Así que tomando la clase de creatividad, cuando termine la clase se me acercó Cristi, una niña de cinco años, y me dijo, profesor, yo tengo un aplauso. En este momento todos mis sentidos se dediquieron a Cristi, y le llamó a Cristi, le enseñó un gran aplauso para llevar a prenderlo, y me dijo, profesor, mírenme, y hizo esto. ¡Bien! ¡Buuu! Cristi, creatividad, mira que la niña como ha llegado a las preguntas de clase. ¡Cristi, de nuevo! ¡Bien! ¡Buuu! Cristi, como se llama, un aplauso, pero profesor, no lo veo, y el aplauso se llama Chispita Maniposa. Chispita Maniposa, ¿cómo se llama la cosa? Ana crea algo que es muy interesante en los niños, cuando creen algo, lo digan muy bien en su vida. En este caso, la actividad, ¿cuáles tenemos una actividad? Algunos bailan bastante bien. Algunos cantan, tocan un instrumento. Ustedes, piensen en su habilidad. Piensen en su habilidad. ¿Bien? Algunos les gusta cantar, recitar, responder, participar en la obra de atrás. Ustedes, ¿cuál es su habilidad que más les gusta a ustedes? ¿Lo tienen? Bien. Les aseguro que esa actividad que ustedes tienen, no lo han desarrollado desde el colegio. Ni en la universidad. ¿Bien? 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 Así como dientes, un rincón de aseo, así como dientes, un rincón de de Ochea, un rincón de cuadras, un rincón de con los trabajos, Ahora se pretende un destino de un salón El pinto de la paz Y vive desde el primer día Aquí tenemos